Como todas las semanas, Farmacia Anastasi se pone en contacto con la teleaudiencia del programa con propuestas de belleza y salud que en esta ocasión tienen que ver con rituales anti-edad que llevan el sello de Vichy. En ese sentido, la gama de tratamientos que se llaman Leaf Active logran en el día a día una regeneración acelerada de la piel con efecto de lifting continuo. Sea cual fuere la elección, se trata de formulaciones hipoalergénicas para pieles sensibles elaboradas con agua termal de Vichy que logran la corrección antiarrugas a lo que se suma una firmeza diaria y duradera. Si de beneficio se trata, enumeramos 3. Acción al instante, ya que el efecto óptico alizante con tecnología Blur combate continuamente la aparición y permanencias de los signos de la edad. Control del envejecimiento diario, de la mañana a la noche, manteniendo los rasgos firmes y logrando una piel suave y luminosa. Finalmente, en un mes, corrige las arrugas, incluso las más profundas, logrando un efecto lifting global. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le contamos que hay un producto para cada una de sus necesidades y el asesoramiento de las expertas de Farmacia Anastasi es un plus de calidad en la atención.